Quiero invitarte a lo que podría ser el mejor curso de SOLIDWORKS que puedas ver primero porque es gratis, que más quieres, es gratis, ahí está segundo porque pues bueno, tengo 14 años de experiencia trabajando con SOLIDWORKS dando asesorías, proyectos de implementación y demás en empresas en todo México entonces por lo mismo cuando yo te estoy explicando lo que son las cosas yo te explico nomás a dar clics, de que ah mira que bonito, ya hicimos un cuadrito no, a mi me gusta explicar como se deben de hacer las cosas correctamente para que no estés batallando después, o sea me gusta explicar la raíz de por qué se deben de hacer las cosas de cierta manera y aparte pues también me gusta explicarlo pues de la manera más divertida, pues digo, me evento muchos chistorines así pues de esos chistes de papás, pues al final soy papá, pues ni modo entonces trato de hacerlo divertido e interesante, que bueno, ya que veas lo que es este piloto de curso, pues te vas a dar cuenta más o menos mi forma de explicar este pedazo de curso que estoy poniendo es un piloto, como lo menciono lo que yo quiero con esto es medir pues que tanta gente le interesa verlo porque mi intención es que esto se haga lo más viral posible este curso, aunque es gratis para ti, como notarás, pues para mí no lo es simplemente pues checa el equipo que estoy utilizando para grabar, o sea tanto la cámara como las luces, como lo que es el audio, como el salón, o sea todo esto cuesta y como eso cuesta, pues no te lo quiero cobrar a ti, yo lo que quiero es que pues la gente de YouTube pues se ponga la del Puebla y para esto pues necesito pues tener muchas reproducciones, que mucha gente esté suscrita, entonces pues aunque pues es gratis para ti y para mí no lo es, a mí me ayuda mucho el simple hecho que te suscribas a mi canal que le des like, que estés viendo el curso y demás, según que tanto se viraliza este piloto, pues ya veo si es rentable hacerlo y lo termino pues sabiendo que pues mucha gente lo va a estar viendo, o pues mejor ahí muere, entonces ayúdame a que esto sea posible y pues ayúdame compartiendo lo que es el curso, compartiendo el video, publicándole ahí con tus compañeros, sé que al menos alguno le va a ayudar a salvar el semestre aparte si me quieres apoyar de otra manera, por ejemplo estoy haciendo también algunos cursos presenciales, esos pues bueno si tienen un costo, pero pues ya son los temas avanzados que superficies, que moldes, que chapa metálica y miembro estructural son los que tengo en puerta de momento, entonces si no te quieres esperar a que hagas tus cursos gratis y que lo suba a mi canal, pues bueno, te puedes ir inscribiendo lo que son estos, estos son en la ciudad de Monterrey, aparte si también me quieres apoyar, puedes adquirir lo que es una licencia educativa completamente legal, que te incluye lo que es la licencia y lo que son certificaciones, la CWA y la CWP y aparte pues es la licencia educativa completa o sea es SolidWorks, Simulation, Flow, Composer, Electrical, PCB, o sea es la licencia completa educativa de SolidWorks por un año, entonces te dejo lo que es el vínculo a mi página ahí viene la información de los cursos, viene la información de las licencias y de cómo me podrías ayudar a fondear todo esto, pero pues mientras, pues como quiera chequete el vídeo que este ya es gratis, ya está listo, ya está ahí, pues para que lo vayas viendo y si te gusta, pues dale amor, compártelo y ayúdame a llegar a más personas, entonces nos estamos viendo chavos, hasta luego